¿Cómo es mejor aprender la música? ¿Desde el oído o desde la teoría? Hola amigos de Acordeones Corrientes, hoy un nuevo video tratando de responder un interrogante que siempre en el ámbito de la música en todos los géneros, ¿es mejor ser músico autodidacta, un músico que aprende tocando desde oído o es bueno también aprender teoría, ser un músico académico? A raíz de estas preguntas siempre surgen otras como estudiando la teoría voy a perder un poco de sentimiento, de emotividad a la hora de tocar la música y viceversa siendo un músico de oído, un músico orejano, un músico autodidacta no voy a poder entender la riqueza musical que nos brinda la teoría antes de contestar estas preguntas no te olvides de darle me gusta a mis videos y compartirlos es la mejor recompensa que me puedes dar si estás en la plataforma de YouTube no te olvides de suscribirte así te vas a enterar del mundo de las acordeones y del chamamé esta pregunta, estos interrogantes suceden en todos los ámbitos, en todos los géneros en el rock, en el pop, en el chamamé, la música folclórica tanto nacional como internacional y hay que tener en cuenta el contexto social la mayoría de nuestros músicos chamaméceros, los pioneros del chamamé fueron músicos autodidactas, músicos que aprendieron escuchando algunos yendo al baile se acercaban al escenario y se quedaban horas enteras viendo tocar a su músico preferido y así tratar de sacar alguna que otra melodía volviendo a la casa, repasando los discos tratar de ir incorporando el sonido escuchando y escuchando hasta que eso forma parte de uno mismo por eso es muy recomendable a la hora de aprender un instrumento siempre buscar un profesor y que ese profesor entienda cómo funciona el instrumento generalmente uno busca un músico destacado pero también ese músico tiene que tener didáctica para poder transmitir y poder brindarlo a su alumno y hay un interrogante que siempre, siempre se da si yo aprendo música, si yo aprendo teoría musical y generalmente el concepto de teoría musical está unida al hecho de ponerse a escribir en un pentagrama porque muchos te dicen para saber si vos sabés de música vos sabés leer música entonces vos le contestás no, entonces bueno, vos sos músico de oído y si le decís que sí, sos un músico entre paréntesis, teórico existe ese interrogante en donde piensan algunos músicos que leer un pentagrama te va a quitar emotividad que te volvés un poquito más como robotizado a la hora de tocar la música y yo pienso que no es tan así yo pienso que la música aquel que quiere tocar aquel que quiere crear es una necesidad espiritual que surge en todos y las herramientas que tengamos a mano para poder desarrollar esa necesidad todas las herramientas que tengas todos los elementos van a servir desde entrenarte escuchando con el oído hasta aprender a leer un pentagrama todo conocimiento enriquece al músico que es inquieto al músico que valora lo que está haciendo principalmente al músico comprometido la buena música surge justamente por el compromiso de querer hacerla también es importante tener una condición pero esa condición o ese talento no se desarrolla no se capacita no estudia también tu música no se va a desarrollar por esa razón recomiendo a todos que estudian la mejor recomendación es ir a un instituto de música y aprender teoría musical también aprender de los músicos que te gustan si tenés la posibilidad por ejemplo estás viviendo en Buenos Aires puedes acercar a la casa de Tilo Escobar a aprender a tocar el chamamé es una de las mejores opciones también está bueno hoy en día con la informática sacar temas desde YouTube aprender como en el caso nuestro que tenemos estos tres cursos que vendemos sobre teoría musical sobre las escalas sobre los intervalos y acordes acompañado con el sorteo de esta Paola Soprani a todos los invito ya faltan pocos números no te pierdas no te quedes sin tu número está bueno aprender desde la computadora que hoy estamos viviendo en pandemia pero a todo esto siempre mi recomendación es aprender siempre es progresar no te quedes con un tutorial ve todos los tutoriales que puedas conseguir todos los libros que puedas escuchar reportajes eso es conocimiento y el conocimiento es el mayor valor y en la música si tenés condiciones para tocar si tenés la sensibilidad de tocar más el conocimiento la música no tiene límites espero que les haya gustado este video no se olviden de compartir dale me gusta si quieren me encantaría que aquí abajo hagan sus comentarios así compartimos las ideas entre todos les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video